Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y llegó el día. Llegó el día que tenía que llegar. El día de hoy, 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 o al coronavirus, que está teniendo ahorita un impacto muy grande en el mundo, como una pandemia. Esto debida a la alta propagación que ha tenido a través de diferentes países. Ya son 110 países en los cuales ya está presente este virus. La alta tasa de muertes que ha tenido especialmente en algunos países, al día de hoy, ha tomado alrededor de 4,200 vidas, lo cual representa una tasa de mortalidad mucho más alta que otros virus respiratorios, como la influenza estacional y algunos otros. Por supuesto, el gran contagio que está existiendo entre una persona y otra. También al día de hoy, después de China, que fue por supuesto donde comenzó toda esta infección y donde más casos hay hasta la fecha, donde se calcula que hay casi 81,000 casos. Después, los principales países han sido Corea del Sur, Italia, que en este momento ya superó a Corea del Sur. Por mucho tiempo había sido Corea del Sur el segundo lugar, ahora es Italia, e Irán, que tienen muchísimos casos también. Por esta tasa tan alta de infección y tantas personas que han sido afectadas, ya es considerado una pandemia. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué nos queda hacer? ¿Qué opciones tenemos? Etcétera. Es justo lo que quiero abarcar un poquito el día de hoy, especialmente porque he leído algunas pedazos de mala información que se están publicando por ahí. Dejar algunas cosas claras. Primero vamos a hablar de la mortalidad. La mortalidad, por supuesto, significa cuántas de las personas que se infectaron han muerto a causa de esa infección particular. La principal causa de mortalidad es la neumonía, que ya revisamos en otro video, vimos todas las consecuencias que tiene, cómo saber si es grave o no es grave. Les dejo el enlace en la parte de arriba, pero de eso es de lo que están muriendo los pacientes. De acuerdo al director general de la OMS, más o menos el 3.4 por ciento de los pacientes que contraen la enfermedad fallecen. Esto se vea que es mucho más alta que la mortalidad de la influenza estacional. Ahora, aquí es importante mencionar que de todas las personas que se infectan de coronavirus, no todas llegan al médico, se les hace la prueba y son diagnosticadas. Como siempre pasa en todos los países, hasta los más avanzados, siempre hay un porcentaje importante de casos. Más o menos se estima que tres veces más de los que han presentado ya el diagnóstico son los que tienen la enfermedad. Eso significaría que la mortalidad está más abajo, no es del 3 por ciento. A lo mejor está entre 1 y 2 por ciento. Esto sigue siendo mucho más alto que la influenza estacional. Sin embargo, no es tan malo como 3.4, que es una locura, aunque parezca muy poquito. Por supuesto, cuando estamos evaluando la mortalidad, no es lo mismo ser un paciente o ser otro. Tener ciertos factores de riesgo o no tener ningún factor de riesgo. En este apartado, lo primero que tenemos son las edades. Tenemos que después de los 60 años es donde se presentan la mayor parte de las muertes. De hecho, en los muy jóvenes pareciera que son no inmunes, por supuesto, pero que les va bastante bien con esta infección. Después de los 60 es cuando empieza a aumentar de manera importante la mortalidad, con entre 60 a 70 años, teniendo casi 5 por ciento de mortalidad. Pero si nos vamos a los 80 años o más, es más de 15 por ciento. Ahí es donde están muriendo la mayor parte de las personas. Por supuesto, esto tiene una implicación muy importante para los países que tienen una población más envejecida. De los que ven este canal, por ejemplo, España sería uno de los países preocupantes en este término, porque la gente vive mucho tiempo por el buen sistema de salud, pero esto también hace que una gran parte de la población sea muy susceptible a contraer esta infección y fallecer por esta infección. Ahora, por supuesto, esta tasa tan alta de mortalidad de nuestros pacientes adultos mayores es debido a todos los cambios fisiológicos que tienen al llegar justo a la tercera edad. Los pulmones tienen una menor capacidad, muchas veces ya tienen otras enfermedades, el sistema inmune no trabaja igual, sistema cardiovascular tampoco. Todo esto ya lo mencionamos en el video de la tercera edad, que también les dejo en la parte de arriba, para que chequen por qué esta población es tan susceptible a infectarse y que la infección sea grave debido a este coronavirus. Ahora, uno podría decir, bueno, yo estoy joven, entonces nada me va a suceder. Ahí hay que detener un poco las cabras porque, por supuesto, si tenemos alguna comorbilidad, principalmente enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión y enfermedades pulmonares como asma o EPOC, la mortalidad va entre el 5% y el 10%. Afortunadamente en México, por ejemplo, sabemos que casi no hay diabéticos ni hipertensos, solo somos el segundo país con más diabéticos en todo el planeta, entonces seguramente nos va a ir muy bien y todo estará bastante tranquilo. De todos modos, podríamos decir, bueno, entre 5% y 10%, si vea que de cada diabético o de cada 100 pacientes diabéticos que se infecten, solo se van a mover el 10%, lo cual es, es horrible y espantoso, pero no solamente significa eso. Es importante recordar que estos pacientes que se infectan y se ponen graves acuden al hospital y ese es uno de los principales problemas. Si en un hospital, si en una ciudad, si en un país tú tienes 100 camas de hospital y 20 camas de terapia intensiva y esas camas de hospital y de terapia intensiva están todos los meses llenas o solamente te sobra una o dos, eso significa que si de pronto aparecen 100 pacientes nuevos que solo tienen coronavirus y que tienen que estar hospitalizados, van a ocupar naturalmente las camas que eran para otros pacientes. Los pacientes que se tengan que operar de algo, los pacientes que tienen que recibir quimioterapia, los que tienen una cetoacidosis y tienen que estar en el hospital, los que tienen un infarto, pues esos pacientes no van a acabar en el hospital y entonces por supuesto, alguno de los dos tenemos que descuidar. No solamente el tema de la mortalidad es algo que tiene que preocuparnos, sino el hecho de que si hay muchas personas infectadas al mismo tiempo, eso puede llevar a que colapsen los sistemas de salud. De manera que en este momento en México todavía no hay tantos casos, por supuesto estamos empezando con la infección y como en todos los países, al principio empiezan algunas y después hay un pico muy grande y muy rápido de nuevos infectados y es donde aparecen más la mortalidad y las complicaciones, pero esto no es necesariamente lo que tiene que pasar. Todavía se pueden realizar acciones para hacer más lento el proceso de contagio y por supuesto, no sobrecargar el sistema de salud, que los pacientes que están enfermos puedan accesar a este sistema de salud y que los pacientes con coronavirus no se nos vayan a complicar y tengan acceso a todo lo que requieran. Entonces, ¿cómo hacemos para que se detenga esta transmisión del coronavirus? Uno, las mascarillas. ¿Todo mundo debería usar mascarillas? Por supuesto que no. Los pacientes sanos no tendrían por qué usar mascarilla a menos que estén atendiendo a un paciente que sospechen que tienen coronavirus. Eso significa que en muchos centros de salud, los médicos, el personal de enfermería, los químicos, todo mundo van a tener que usar una mascarilla y por eso es importante que los pacientes sanos no compren mascarillas y no usen mascarillas. Si alguien tiene alguna enfermedad, está tosiendo o está estornudando y no confía en sí mismo para, al toser y estornudar, taparse la boca y la nariz con la parte interna del codo o con un pañuelo desechable y luego tirarlo, entonces puede comprar una mascarilla y después tirar esa mascarilla, por supuesto, de una manera adecuada, de lugares especiales, que no... Y la idea del día de hoy es que conversemos sobre COVID-19. Y creo que usted estará de acuerdo, doctora, que lo prudente, lo primero para hacer es preguntarnos qué es COVID-19. Y COVID-19 es una enfermedad producida por el virus llamado inicialmente nuevo coronavirus 2019 que fue identificado apenas en enero de este año a partir de los brotes que ocurrieron en China a finales del año pasado. Sin embargo, este nombre no vino para quedarse y más recientemente fue renombrado como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo SARS por sus siglas en inglés COVID-2. Y la enfermedad que produce es precisamente el COVID-19. Coloqué su nombre en inglés porque eso ayuda a que les haga sentido las siglas incluidas en el nombre. El virus SARS-CoV-2, la enfermedad que produce COVID-19. COVID-19. Y este SARS-CoV-2 pertenece a una familia de virus que causan síntomas que van desde el catarro común hasta las infecciones serias de las que hemos escuchado hablar. Son virus grandes con envoltura de cadena de ARN en sentido positivo, pero yo les recuerdo que en sentido positivo se refiere a que tiene una similitud importante con el ARN mensajero y que puede ser transcrito con facilidad. Y estos coronavirus han producido brotes de una enfermedad severa en el pasado, incluyendo el síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV sin el 2, que surgió en el 2002 y que casi misteriosamente desapareció un año después. Esta enfermedad ya no está vigente. La que sí está vigente es el síndrome respiratorio de oriente medio o MERS-CoV, MERS por Middle East, que surgió en el 2002 y que seguimos viendo casos. Y fuera de que es interesante mostrar que el coronavirus del que hablamos hoy no es el primero que ha producido infección seria. Es importante hablar de estos para referirnos a la mortalidad la mortalidad producida por el virus actual en contraste con otros coronavirus. El SARS infectó alrededor de 8 mil personas o, en otras palabras, 8 mil personas desarrollaron síntomas y su mortalidad fue de 10%. El MERS que todavía ocurre, aunque en una cantidad menor, 2 mil 400 y tantos casos, la mortalidad de 34.5%. Eso es una tercera parte. Eso es una persona falleciendo de cada tres. Una mortalidad absolutamente dramática y que contrasta con la mortalidad producida por el virus actual. Dos fotografías electrónicas solo para hacerles ver la similitud que existe entre los virus. Este virus de hoy en día se clasifica como un beta coronavirus, pero ya les voy a mostrar la clasificación completa como SARS y MERS. Y SARS y MERS se originaron en murciélagos. No podemos estar 100% seguros si los tres se originaron en murciélagos, pero que tienen un origen animal. La similitud es mayor entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV, que con el virus MERS, incluso el receptor cambia. Pero poseen una secuencia genética de 70% estos dos virus de SARS. O sea, que son muy similares en algunos sentidos. En contraste con estas enfermedades severas, tenemos que hablar de que coronavirus son causa común de catarro. Y se ha estimado que de 10 a 30% de los catarros en adultos son producidos por coronavirus. Claro, coronavirus distintos de SARS, MERS y COVID. Pero un punto a reflexionar muy valioso es que las pruebas de laboratorio que detectan estos coronavirus comunes no son capaces de detectar SARS-CoV-2. Y son parte, las pruebas de detección para estos coronavirus de esos paneles respiratorios de PCR o basados en reacción de polimerasa en cadena, que están presentes en hospitales privados e incluso en algunos nacionales. Algunos de ustedes han de recordar que cuando empieza el escándalo, alguien dice primer caso de coronavirus en Guatemala. Porque llegó algún paciente con algunos moquitos y tos, le hicieron el panel respiratorio, coronavirus positivo, ya está. Son los coronavirus que producen catarros. La prueba para SARS-CoV-2 es una prueba específica de la que hablaré después. Insistiendo en aspectos de la familia, es una familia vasta de virus. Y de esa familia vasta, que también menciono algo luego, siete son causantes de enfermedad en humanos. Cuatro, catarritos. Y tres, enfermedad severa, SARS, MERS y COVID. Algunos, como les decía previamente, típicamente infectan animales y han logrado evolucionar a infectar humanos. Y cuando se ha hecho el análisis epidemiológico del origen de SARS-CoV-2, parece remontarse a un mercado grande en China donde se venden o se vendían, porque está cerrado, animales vivos, animales muertos, mariscos, etcétera. Lo importante es que evolucionó y ahora es capaz de transmitirse entre nosotros. Para hacerles una idea de la vastedad de la familia y de la taxonomía del virus, estamos hablando de 39 especies en 27 subgéneros, 5 géneros y subfamilias. Y ustedes, académicos, porque este grupo es de los más académicos que ha pasado por esta Facultad de Medicina y los conozco bien, para ustedes, académicos, aquí está la clasificación completa. Y ya ustedes van a revisar la presentación o podrán revisar el video para ver la nomenclatura desde Reino-Riboviria hasta las especies de coronavirus relacionados con el síndrome severo o respiratorio agudo. Y luego ya viene la nomenclatura individual, como decir, SARS-CoV-2. Hemos dicho en esta clase y en otras tantas que en la vida todo es llave y cerradura. La llave de este virus es una glicoproteína en la superficie que se unirá al receptor en la célula que será la cerradura. Y es apasionante. Y esto yo no lo sabía hasta el día de ayer que el doctor tercero con aquella academia me lo explicó. Claro, fui a leer, como correspondía, que el receptor para SARS-CoV-2 es la enzima convertidora de angiotensina 2 con la que cardiólogos, internistas están familiarizados y que no es el motivo de esta clase. Cuando llegue a epidemiología y a pronóstico, ustedes van a ver que la enfermedad se ha comportado muy distinto en diferentes grupos de edad, en hombres, en mujeres, que es lo lógico que yo académico buscara si esta enzima se exprese en forma diferente en diferentes grupos que me expliquen la epidemiología distinta. Sin embargo, a la fecha de lo poco publicado, estamos hablando de una enfermedad de dos meses de edad, ¿sí? No se ha encontrado diferente expresión de la enzima por raza, comparando caucásicos y asiáticos, por edad, considerando un punto de corte menores y mayores de 60 años o, por género, hombres y mujeres. Pero muy importantemente, y voy a insistir en esto, hay una expresión significativamente más alta en fumadores. E insistiré en el riesgo relacionado con el tabaquismo. Para cerrar esta primera sección, esta es la imagen del mercado que nos tiene ahora de rodillas en el planeta, en mucho injustificadamente, diría yo, y en una forma casi demencial, pero este es el mercado que nos puso de rodillas, donde se cree que se originó el virus y que actualmente está cerrado. Un par de elementos de clínica, nada más, porque la clínica no es muy complicada. Y siempre que hablamos de clínica, y ustedes son expertos en periodos de incubación de enfermedades infecciosas, ese es el primer elemento a discutir. Este es un virus respiratorio. Cuando yo hablo, genero un aerosol, una pequeña nube de partículas en las cuales hay saliva, moco procedente de mis vías respiratorias, y si yo tengo la infección, es posible que en este aerosol, en esta especie de spray, hayan partículas con el virus. Este aerosol flota un metro, un metro y medio por delante de mí y cae, digamos, por la gravedad y por la humedad al suelo o a la superficie de la mesa. Si tú estás delante de mí y estás respirando parte del aire que yo estoy exhalando, puede ser que inhales alguna de estas partículas y puede ser que acabes contagiado. Esta es una forma habitual de contagio, estar muy próximo, cara a cara, respirando el aire que una persona infectada puede estar lanzando, digamos, en esta nube. Como esta nube no recorre gran distancia, por eso siempre recomendamos esa distancia, entre comillas, de seguridad de un metro y medio, dos metros, porque la nube, para entendernos, ya cae al suelo, ya no tiene esta capacidad de llegar por esta vía. Bien, a esta hora, 8, 11 minutos de la noche, nos vamos al Palacio de Miraflores con importantes declaraciones del Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde el puesto de comando presidencial para la atención y prevención del COVID-19 que se mantiene en sesión permanente. A esta hora, vamos a escuchar al Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas noches a todo nuestro pueblo de Venezuela, a sus mujeres, hombres de bien, a nuestras niñas y nuestros niños. Queremos, desde este puesto de comando de la Comisión Presidencial para la Prevención y el Combate del Coronavirus, dirigirnos al país para compartir con ustedes algunas muy importantes informaciones que se han venido generando desde el mismo momento en que nuestro presidente Nicolás Maduro, en dos oportunidades, se ha dirigido al país para ponerse al frente en la lucha para combatir esta pandemia global que en estos momentos agrede y asola a la humanidad entera. Para ponerse al frente y proteger a nuestro pueblo. Para ponerse al frente y dar la batalla, una batalla ardua, pero con la participación y el concurso de todas y todos, pues Venezuela logrará derrotar al flagelo del coronavirus que ahora afecta a todo el planeta entero. Y esa es la palabra clave. La participación, la colaboración, la solidaridad entre todas y todos para salir adelante en este combate. Y de manera muy importante, la disciplina. El acatamiento de todas las medidas y normas que se han venido impartiendo para que podamos de manera efectiva lograr derrotar a este virus que está afectando a todas y a todos. En el día de hoy, en el marco de las maniobras militares escudo bolivariano, pues un contingente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañada con las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de la Comisión Presidencial para el Combate al Coronavirus, se dirigió a todas las instituciones de salud que están ya prevenidas, previstas, dispuestas para atender cualquier contingencia que en este sentido se presente. De manera tal que fueron visitados los 46 hospitales centinelas para corroborar que estén en plenitud de condiciones para atender eventuales casos que se presenten en esos hospitales centinelas o que sean referidos por las autoridades sanitarias. El presidente Nicolás Maduro decidió también y ya se dispusieron de las 4.800 camas que se encuentran en 572 CDI distribuidos en todo el territorio nacional. Esto es muy importante porque a las camas hospitalarias que ya se encuentran en los 46 hospitales centinelas, a las camas hospitalarias que ya están previstas en todos los hospitales del país, a la coordinación que se está haciendo con la Asociación de Clínicas Privadas se suma esta muy importante dotación de 4.800 camas en 572 CDI con sus equipos médicos correspondientes, con el personal médico, con las enfermeras para atender cualquier contingencia. Ayer, nuestro presidente Maduro impartió una serie de medidas que debían ser acatadas por la población y debemos decir que la gran mayoría de ellas fueron no solamente atendidas, sino también compartidas de manera entusiasta por las grandes mayorías. Por ejemplo, la disposición obligatoria del uso de mascarillas y tapabocas para acceder al sistema metro o a los ferrocarriles del país fue cumplida de manera casi absoluta en un 100% de las usuarias y usuarios del sistema metro. No solamente nuestro pueblo atendió el llamado de utilizar tapabocas, incluso tapabocas y mascarillas artesanales o hechas en los propios hogares, sino que también el Ministerio del Poder Popular para el Transporte ha dispuesto un sistema de desinfección en las madrugadas y en las noches de todos los vagones del metro de Caracas y del sistema metro y de los ferrocarriles también. En su gran mayoría la gente ha acatado todas las medidas que se han tomado, porque es el único o la principal arma que tenemos para combatir el coronavirus. La principal arma es quédese en su casa. La principal arma es la cuarentena social, colectiva, particular, familiar, familiar. Pero es la más importante. Es realmente el mecanismo que nos va a permitir derrotar en un lapso de tiempo ya establecido el flagelo del coronavirus. Así que quédese en su casa. Ayúdenos a ayudarlo. Ayúdenos a protegerlo. Hoy, por ejemplo, queremos mostrar también un ejemplo negativo. Hoy en la mañana nos topamos con imágenes como esta que queremos mostrar, que es la imagen correspondiente al mercado de Chacao, la mañana de hoy, sábado 14 de marzo. Fíjense cómo hay una muy poca cantidad de personas utilizando el correspondiente tapabocas, la correspondiente mascarilla. Hay una aglomeración de personas allí haciendo compras de alimentos, pero sin atender las medidas de resguardo que ya fueron informadas por el presidente Maduro el día de ayer y el día...